Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de diez minutos. Tiene la palabra la señora de Miguel Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Yo no soy tan ingenua como el señor González Frutos. Quizá los años en este hemiciclo me hayan borrado un poco la ingenuidad, pero no voy a dejar de plantear propuestas que considero que construyen y que avanzan. Señorías, el campo está en pie de guerra. Estamos inmersos en unas movilizaciones históricas como nunca antes se habían visto. Y como políticos tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de escuchar al sector y la responsabilidad también de poner encima de la mesa medidas desde todos los ámbitos que alivien la dramática situación por la que está pasando la gente del campo. Debemos exigir al Gobierno central, al ministerio. Debemos exigir a la Unión Europea, pero también debemos exigir a la Junta de Extremadura. Aquí también hay competencias para poner medidas en marcha. Los agricultores y ganaderos no están solo manifestándose a las puertas del ministerio, como hizo ayer mismo el sindicato La Unión, con una manifestación muy numerosa. También están manifestándose a las puertas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Quinientos agricultores el otro día, ni más ni menos. Quinientos agricultores independientes, señorías, convocados por WhatsApp. Esto también creo que nos extrae otra enseñanza, ¿no? Y es el grado de impugnación de las organizaciones agrarias que están teniendo estas movilizaciones del campo. Organizaciones agrarias que no han visto hace unos meses necesario manifestarse a las puertas de Febal o en la feria ganadera de Zafra. Pero también hay un descontento con la clase política, señorías. Hay un descontento, claro, con los políticos y con las políticas agrarias, las que se han llevado a cabo y han traído a esta situación al sector. Y con los políticos que dicen aquí una cosa, defienden aquí una cosa y luego llegan a Europa y votan lo contrario. El problema, señorías, no es esta PAC, no son los ecoregímenes, no son las zonas CEPA, ni siquiera esa Agenda 2030 que firmó el señor Mariano Rajoy en 2015 en la Asamblea de la ONU con otros 196 países. Quien apunte con el dedo hacia ahí está engañando al sector. Los problemas del campo se llevan arrastrando décadas. Son problemas estructurales, no tienen soluciones sencillas porque son problemas complejos. Ojalá fuera tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo como decir que hay que eliminar los ecoregímenes y ya se solucionarán los problemas del campo. En 2019 salió el campo a la calle, ¿lo recuerdan? Y precisamente comenzó aquí, en Don Benito, en Extremadura, a las puertas de Febal. No estaban los ecoregímenes ni siquiera a la vista en 2019 y el campo estaba manifestándose. El modelo agroalimentario, señorías, está colapsando. Es un modelo por el que ustedes han apostado, un modelo petrodependiente basado en insumos químicos, en combustibles fósiles orientados a la producción y a la exportación. Pero el modelo está enseñando las costuras, porque en ese modelo solo sobreviven los grandes, solo sobreviven los latifundistas, los fondos de inversión, el agronegocio, aquellos que tienen economías de escala que les permite sobrevivir. Nuestra apuesta, en cambio, es clara. Defendemos la agricultura y ganadería social y familiar, la que decide las cosas en la mesa de la cocina y no en los consejos de administración de un país extranjero. Defendemos la agricultura que mantiene abiertos nuestros pueblos, nuestros comercios, nuestros bares, nuestros colegios rurales. Defendemos una agricultura que produce alimentos sanos y de calidad y que gestiona nuestro paisaje y nuestra biodiversidad. El sector primario es muy diverso, señorías. Lo que beneficia a la agricultura social y familiar no es lo mismo que beneficia a los fondos de inversión y a los latifundios. Y lo mismo al contrario. Por esto mismo, de nada nos sirven medidas que no protejan, que no favorezcan el modelo de producción de alimentos que vertebra nuestro mundo rural, que ha sido seña de identidad de Europa. Las medidas que planteamos hoy son sencillas. La primera, controlar el desequilibrio entre oferta y demanda, que pueda compensar las pérdidas del sector productor. Medidas necesarias, como las que hemos visto para el sector del aceite o las que se han pedido, por ejemplo, hace escasos meses, para el sector del vino con esa destilación de emergencia ante la escasez de demanda. También pedimos simplificar los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo. Y hay competencias en esta Junta de Extremadura para hacerlo. Ayer mismo me decía un ganadero que por qué tenía que estar siempre pendiente de enseñar las guías ganaderas cuando es una información que tiene la propia Administración, que puede buscar la propia Administración sin tener que estar ahogando, asfixiando a los ganaderos y agricultores en una información que, como digo, pues tiene la propia Junta de Extremadura. Priorizar las ayudas a las explotaciones familiares. Esto tampoco debería ser difícil, señorías. A la agricultura profesional. Defender ante el ministerio un plan de rescate agrario integral que aborde los grandes problemas de aumentos de costes, de emergencia climática, de relevo generacional. Yo se lo dije el otro día al director general de Agricultura en Comisión. Creo que el relevo generacional debería ser una política de Estado, que no se ciñera exclusivamente a estas ayudas a la incorporación, que muchas veces resultan más una trampa que un alivio para los jóvenes agricultores. Y que se estudie realmente cuántos jóvenes agricultores a los cinco años siguen en la actividad o abandonan. Y que se estudie también aquellas incorporaciones fraudulentas, que las hay, y muchas. Facilitar el acceso a la tierra, a los jóvenes y nuevos agricultores. Yo sé que los señores del Partido Popular ya me han dejado claro en numerosas ocasiones que eso no es un problema, que el acceso a la tierra en Extremadura no es un problema. Pues, señorías, hace escasos días he hablado con un agricultor independiente, ¿no?, de estos que se han manifestado a las puertas de la consejería, diciendo que en su zona, en la zona del Alagón, la llegada de los fondos de inversión está siendo tan bestial que ya es imposible siquiera alquilar una finca para poder ser ganadero. Porque han subido tanto el precio, porque los fondos de inversión están pagando tan alto a aquellos propietarios de la tierra que es imposible. Imposible también la incorporación para los jóvenes, si ya es difícil, para los que ya están en marcha. Esto es una realidad, es una emergencia y, si nadie actúa, pues dejaremos al final que la agricultura esté en manos de estos fondos, de este agronegocio y de estos agentes que vienen de fuera del sector. La falta de planificación, señorías, en las energías renovables, yo lo he denunciado en numerosas ocasiones. Se está alicatando de placas fotovoltaicas en manos del oligopolio eléctrico las tierras fértiles. ¿De verdad ustedes me pueden decir que la tierra de barros, que es una tierra fértil, puede estar siendo objeto de la implantación de energías renovables, cuando lo que deberíamos es proteger toda la tierra fértil, se pudiera dedicar a la alimentación? Bueno, pues como ustedes creen en la libertad de mercado, en esta situación nos encontramos precisamente en que, además de los fondos de inversión que llegan a la agricultura, nuestros agricultores y nuestros ganaderos tienen que pelear contra la presión que se está ejerciendo por parte del oligopolio eléctrico. También les pedimos que se inste al ministerio a que Europa recupere el principio de preferencia comunitaria y de equiparación de rentas, que se apueste por la flexibilización y simplificación de la misma y que se modulen las exigencias burocráticas. Si a alguien hay que pedirle mayores compromisos ambientales es a estas grandes empresas, a estos grandes fondos de inversión. Si a alguien hay que pedirle que ponga en marcha al cuaderno digital no es que sea voluntario para todos, es que hay que hacérselo que sea obligatorio para los grandes. Y, por último, contribuir a la efectiva aplicación de la ley de cadena alimentaria, reforzando la inspección y publicando índices de precios y costes anuales. La única herramienta que tienen a día de hoy los agricultores para luchar contra los abusos de la industria, de los intermediarios y también la única herramienta que tienen para poder tener cierta capacidad de negociación, como estamos viendo que se está peleando desde el sector del tomate y desde el sector del arroz aquí en Extremadura. Señorías, podemos seguir echando balones fuera, podemos seguir jugando al juego del y tú más, al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo. Pero podemos también arremangarnos de una vez por todas y pelear junto a las gentes del campo por el futuro un sector estratégico, un sector fundamental para la seguridad de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora De Miguel. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por tiempo de cinco minutos, en primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocañávara. SEÑOR SÁNCHEZ OCAÑÁVARA. Buenos días. Bueno, buenas tardes, señorías. Presentan ustedes, señorías de Unidas por Extremadura, una iniciativa con propuestas para mejorar la situación del sector primario, sobre todo agricultura social y familiar. Entonces, bueno, los ocho años que han estado apoyando al anterior Gobierno a que se han dedicado, ¿no? Esa es la primera pregunta que les hago. ¿A qué propuestas se refieren? Mencionan una reforma de la PPAC, ¿no?, instando a la Junta de Extremadura, cuando ustedes mismos, en el anterior Pleno, votaron en contra junto al Partido Socialista. ¿Por eso la traen hoy aquí, para redimirse? Entonces, háganselo mirar o respóndame luego a toda esa serie de preguntas. La crisis del sector primario, ustedes la achacan en su propuesta al cambio climático, seguimos sin comprárselo. Ustedes dicen hablar con el sector, nosotros también, y que sepan que en el campo por cada año bueno hay cinco malos, que son los que cuentan. Y también achacan, por supuesto, las políticas de la Unión Europea. Entonces, si tan malas son esas políticas, ¿por qué las votan sus camaradas en Bruselas? Porque votan esas políticas que luego están asfixiando y estrangulando a nuestro campo. Que, por cierto, es un campo al que nosotros escuchamos y es sabio y sabe perfectamente contra quién hay que ir. Quien asfixia y ahoga el campo es la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Si no, no se rían, solo hay que ver las pancartas de los tractores estos días. ¿En alguna pancarta, en alguna bandera de cualquier tractor ven una bandera de Podemos, del Partido Socialista? ¿A que no? Ellos sí saben de qué va todo esto, lo tienen muy claro. Y a colación de lo que usted ha dicho, le pregunto, señora De Miguel o señorías reunidas por Extremadura, ¿ustedes creen que todos esos tractoristas que se manifiestan son terratenientes? Porque están RKR en el que parece que cualquier trabajador del campo es terrateniente, ¿no? Lo que ha pasado es que hoy día un señor que necesita praguir 400 vacas vive de ello gracias a su trabajo, pero no es un terrateniente. Debido a esas políticas que le han asfixiado durante los últimos años, en las últimas décadas, se va obligado a tener mayor número de ganado o a una explotación mayor agrícola para poder vivir dignamente. Eso es lo que ha pasado, ni más ni menos. Bueno, el Pacto Verde, la transición ecológica y la Agenda 2030 son una amenaza de muerte al campo español. Repito, amenaza de muerte. Ustedes no quieren una España de ganaderos y agricultores, quieren una España de borregos a la que poder mentir a placer. Y esta revolución de los tractores no hace más que afirmar aquello que desde nuestro grupo parlamentario, desde Vox, llevamos avisando en Madrid y Bruselas. No pueden producir en verde mientras tengan los números en rojo. Nosotros apoyamos las justas reivindicaciones, lo seguiremos haciendo. Repito, hablamos con el sector, estamos con el sector y, donde tenemos competencias para garantizar su futuro, actuamos en consecuencia. Les voy a relatar algunas de las medidas que se han llevado a cabo tanto aquí como en Castilla y León, por cierto, comunidad vecina y en la que también hay un Gobierno bipartito de Vox y PP. En la comunidad de Castilla y León son líderes en España en la gestión de ayudas directas a la PAC y tienen un desarrollo rural con modelos propios de gestión. Hay un compromiso y una respuesta a situaciones coyunturales como la sequía, el pasado año y la enfermedad hemorrágica epizootica. Parece que no se han dado cuenta o no han escuchado, siete millones de euros a los ganaderos extremeños. Una apuesta e incremento del seguro agrario también se está llevando aquí en Extremadura. Un plan de balsas para la mejora de las explotaciones de ganadería extensiva. No tienen más que preguntar al consejero de gestión forestal, se está estudiando y se está llevando a cabo. También se están llevando a cabo trabajos realizados en el desarrollo de la ley de canad alimentaria en Castilla y León. Pronto lo haremos aquí, no se preocupen. Incorporación de jóvenes, regla generacional y modernización de explotaciones. También defensa de la producción nacional, local y de calidad. También simplificación de trámites burocráticos. También se está llevando aquí. Si es que el camino está abierto, no pongan trabas. Es decir, el camino está ahí. Dejen trabajar, dejen hacer que es un Gobierno serio, es un Gobierno preocupado por el campo. Y, si no, no se preocupen, que estamos nosotros aquí para recordarles a que hemos venido. De esta forma, señorías, no vamos a entrar en más detalles. Por cierto, antes de que se me olvide, hablando de regadíos, que no ha hecho usted mención a ellos, desde nuestro grupo parlamentario se han propuesto las Cortes Generales y el Senado la puesta en marcha del proyecto de regadío de Tierra de Barros, así como su inclusión en el plan ideológico de Guadiana. Mi pregunta es qué van a hacer sus camaradas de Madrid y el Partido Socialista. ¿Van a poner a Extremadura por delante de la ideología o van a seguir doblegados a su presidente? En definitiva, y termino, lo que hace falta al sector primario no son políticas partidistas ni ideológicas. Lo que hace falta son políticas con sentido de Estado, un Estado que defienda nuestro campo, un campo incapaz de salir adelante por la dictadura verde que aprieta y ahoga a través de la Agenda 2030, la misma que ustedes votan. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sánchez Ocaña. A continuación, por tiempo de cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Béjar Martín. SEÑOR BÉJAR MARTIN. Muchas gracias, señora presidenta. Es que se me ha olvidado el PIN hoy, entonces le saco otra vez el libro. Tenía ganas de debatir con usted, señor Sánchez Ocaña, porque usted, que es historiador, a ver si aprende un poco de la historia de la agricultura en Europa. Porque, miren, desde que Europa existe –y yo me voy a poner solamente a centrar desde antes de Jack Delors–, todos los comisarios agrícolas en Europa, nueve, han sido de derechas, todos. Y el de ahora es de extrema derecha como ustedes. El polaco de ley y justicia es de extrema derecha como ustedes. Díganselo a los agricultores fuera. Díganselo a los agricultores fuera. Díganle, la culpa de las políticas verdes ecologistas, ecologetas, como dicen ustedes, de Europa, la marca un comisario agrícola de agricultura que es de nuestro grupo, que es de ley y justicia. Mira, lo mismo que Vox aquí. ¿Se lo ha explicado usted a los manifestantes? Yo creo que los manifestantes el otro día en alguna manifestación a alguno de Vox también les echó de las manifestaciones. Así que no se apropien ustedes de los agricultores, ¿eh? No se los apropien. Señora de Miguel, miren, hay cosas que nos parecen muy bien en su iniciativa, pero criticamos siempre que usted, cuando hace una iniciativa, marca siempre la coletilla de intentar igualar la responsabilidad al PP y al PSOE, o a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España. Si usted presenta una propuesta de impulso –que le agradezco que la presente, porque es verdad que alguna vez le he dicho que presentaba pocas en esta legislatura–, pues nos parece muy bien, pero céntrelo en el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque aquí se le ha olvidado usted poner también no solo al Gobierno, sino a la Comisión Europea. Podría haber relatado, como yo le he dicho al señor Sánchez Ocaña, que todos los comisarios que han tenido responsabilidad agrícola, desde el primero de la Comisión Europea hasta el último, el polaco, han sido de derecha y han sido conservadores, algo de responsabilidad tendrán. Y es que ha habido algunos que han tenido mucha fama, como en el año 2004, del 95 al 2004, el austríaco Fissler, o el irlandés Paul Phil Hogan, o el actual. Y resulta que los problemas todos son de las políticas de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es el problema de los agricultores. Vayan ustedes a explicarles quién marca la política agraria en Europa, quién gobierna en Europa. Y, entonces, pues entraremos a debatir de verdad con rigurosidad, porque es que cada vez que salen ustedes aquí los de la derecha y supongo que cuando salga el señor Serrano a debatir le echará la culpa a todo esto. Y este no es el problema. El problema no solo viene de Europa, el problema no solo viene del Gobierno, el problema no solo viene de la Junta de Extremadura, claro que no, los agricultores tienen problemas muy complejos. Pero es curioso que ahora todos los problemas son del Gobierno de España. Cuando la pasada legislatura se sentaba aquí una señora que era consejera, la señora García Bernal y todos los problemas eran de la señora García Bernal. Todos los problemas eran de la señora García Bernal. Ahora de la señora Morán no tiene ningún problema la señora Morán, lo hace todo perfecto. Fíjese, ya no se manifiesta nadie contra la señora Morán, porque no tiene ninguna responsabilidad. Si hay un problema en esta región, la responsabilidad es del Gobierno de España. Hombre, hay un poco de seriedad. Yo creo que a los agricultores no hay que engañarle y no hay que utilizarlos, porque se les utiliza, y sobre todo desde el grupo de la extrema derecha, que lo ha hecho aquí el diputado Sánchez Ocaña en su intervención. Parece ser que es que todos los agricultores que se manifiestan son de Vox. Claro que no, porque es que no son todos ni… Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay comunistas y los habrá de Podemos, porque es una representación de la sociedad y ustedes no quieran patrimonializar esas protestas de los agricultores, porque están engañándolos, no les están contando la verdad. Mire, nosotros apoyamos ciertas cosas que presenta la iniciativa de Podemos, sí, de Unidas por Extremadura, sí, porque es que hay cuestiones que hemos hecho en la pasada legislatura. Si no hay un observatorio de precios creados es porque la Consejería no le ha dado la gana crearlo, porque desde el 4 de abril se podía…, que está publicado, se podía haber puesto en marcha y ustedes no lo han hecho. Y lo más importante para ustedes eran los costes de producción y no lo han hecho. ¿Que hay que regular la instalación de placas fotovoltaicas y de industrias y empresas de energía renovable en terrenos agrícolas? Sí, sí. Se hizo una legislación la pasada legislatura para que no pasara. Se aprobó una legislación desde la consejería para que no pudiese hacerse eso. Nosotros estamos de acuerdo en ese tipo de cuestiones porque creemos que van a beneficiar a los agricultores. Y es que se ha debatido aquí, en esta Cámara, que lo más importante era pelear y luchar por unos costes de producción que fueran justos y que los precios que se le pagaban a los agricultores fueran justos. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Béjar, terminando… SEÑORA PRESIDENTA. Y eso es lo que a algunos se le ha olvidado. Así que, menos criticar a los demás y más trabajar. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Béjar. A continuación, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Serrano Calurano. SEÑOR SERRANO CALURANO. SEÑOR SERRANO CALURANO. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bien, llevo toda la mañana escuchando al Grupo Parlamentario Socialista de refresco en la oposición –están de refresco en la oposición–, con la memoria atrofiada, totalmente atrofiada de decir que esto no tiene arreglo. Ahora resulta que, después de 37 años, la culpa de lo que tiene el campo en Extremadura de malo la tiene el Partido Popular, lleva seis meses en el Gobierno. Ahora resulta que el regadío de tierra de barro no lo queremos hacer nosotros y la culpa la tenemos nosotros, el Partido Popular, llevamos seis meses aquí. ¿También os vais a echar la culpa del dúo Coldo Ábalos? ¿También? Pues esa es vuestra. Esa es vuestra y ya veremos a ver dónde llega, porque la señora Ayuso la ha devuelto con crece. A ver cómo lo desenvolveis. Ya veremos a ver. Señora de Miguel, la propuesta que usted presenta es una propuesta de mala conciencia. Usted tiene mala conciencia porque usted está viendo los movimientos que hay en el sector agrario y que usted no ha hecho ni ha dicho nada, y que encima los está usted queriendo remitir a los usos tradicionales, a la burra y al mulo y al arao de palo. Por favor. Es una propuesta de mala conciencia, vamos a ser claros. Yo, su propuesta, en lo que usted propone aquí, lo primero, que debería de haber hecho usted una propuesta de pronunciamiento dirigida al Gobierno central, porque lo que usted pide es apostar por medidas para controlar el desequilibrio existente entre oferta y demanda con dotación presupuestaria competente para las pérdidas del sector productor. Pues, total, no te digo nada. ¿Usted cree que tenemos competencia para eso y para hacerlo, fondo, de verdad? ¿Usted lo cree? Vamos a ser serios, señora Emiguel. Vamos a ser serios, de verdad. Defender ante el Gobierno central las necesidades de elaborar con las organizaciones agrarias un plan de rescate agrario. Pues, pida usted una propuesta de pronunciamiento al Gobierno central, un plan para el Gobierno. Pero diríjalo usted allí, no que nosotros lo hagamos al Gobierno. Facilitar, mediante mecanismo voluntario, el acceso a la tierra. Se lo he dicho muchas veces. Aunque a un joven agrario, usted le dé mil hectáreas, y le dé los tractores, y le dé los araos, y le dé la maquinaria, da igual que al año siguiente va a estar pidiendo préstamos, que es una ruina. Entérese que no es eso, que lo que hace no es rentable, que lo que produce no vale, señora Emiguel. Se lo he dicho muchas veces. Vaya usted al campo, pregunte, pregunte, de verdad. Replantear las instalaciones de energía renovable. Claro, ahora le decimos a un agricultor que tenga una hectárea de terreno que le está costando dinero, que está produciendo a pérdidas, que cuando llegue una empresa hidroeléctrica o eléctrica, la que quiera, que le va a dar 2.500 euros por hectárea, en muchos casos, para poner placas le digamos que no. Madre mía de mi vida, ¿usted cree que eso se puede hacer? ¿De verdad? Negociar con el Ministerio de Agricultura los espacios institucionales pertinentes para una reforma de la PAC. Acabáramos. Acabáramos. El otro día presentamos una propuesta de pronunciamiento exigiéndole al Gobierno de España la modificación de la PAC y usted vota en contra. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, señora Emiguel? ¿En qué quedamos? Mire, contribuir de manera efectiva a la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, pues dígaselo usted a plana. Si es el que tiene la competencia, que nosotros el observatorio lo tenemos puesto en marcha, lo tenemos puesto en marcha. Las medidas las tiene que poner el Ministerio, señora de Miguel, las tiene que poner el Ministerio. No insisto más en sus medidas porque son absolutamente tal. Mire, lo que piden los manifestantes, señora de Miguel, son la modificación de la PAC, la eliminación de los ecoregímenes, la eliminación de las becas, la desaparición o la imposición en Europa de las cláusulas espejo, la desaparición de la Agenda 2030 de las barbaridades que les exigen, la modificación de las becas. Eso es lo que están pidiendo, unos precios justos para sus producciones. Y que todo lo que venga de fuera… ¿Usted cree que podemos permitirnos el lujo de importar miles de millones de toneladas de soja transgénica de Brasil y Argentina y aquí no nos dejen producirla? ¿Usted cree que eso es? Pues eso es lo que están pidiendo, señora de Miguel, eso es lo que están pidiendo. Muy sencillo, que los dejen trabajar, que los dejen trabajar nada más. Si ha oído usted pedir dinero, si no quieren dinero, si no quieren nada, lo que quieren es que los dejen trabajar en los espacios protegidos. Señora de Miguel, espacios protegidos. Muy sencillo. ¿Usted cree que a un joven que se incorpore a un espacio, que tenga una tierra en un espacio protegido, le prohíban plantarla de viña, de olivar o de frutales o de cualquiera? Porque tiene que dejarla… Señor Serrano, terminando. Termino, señora presidenta. Porque tenga que dejarla como está para que los pajaritos disfruten. ¿De verdad? Si eso es lo que quieren, que dejemos de ser la Europa imbécil, que somos la Europa imbécil y tiene razón el señor Béjar en alguna ocasión. Esta, por ejemplo, de que también… Señor Serrano, gracias. Termino, de que nosotros también tenemos la culpa. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Serrano. Para cerrar el debate, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora de Miguel Pérez. SEÑORA PRESIDENTA. Pues, señorías, gracias por las formas, al menos. Por el fondo, obviamente, pues con algunos de ustedes no puedo estar de acuerdo, pero por lo menos las formas se las agradezco. Señor Sánchez Ocaña, la verdad que es muy fácil desmontarles a ustedes, es muy fácil. Esa Agenda 2030 que dicen que nosotros hemos votado, usted debería saber que se aprobó en 2015 en la Asamblea de la ONU por la mayoría de los… por el consenso de todos los países participantes y, casualmente, quien apoyó la Agenda 2030 fue el señor Mariano Rajoy. Y no me señalen ustedes a este lado, porque en 2015 estaban todos ustedes en el Partido Popular, con lo cual eran ustedes también. Creo que les ha salido el tiro por la culata realmente al intentar instrumentalizar las movilizaciones del campo. Se lo digo porque los propios agricultores reniegan de estos portavoces que han salido, militantes de su partido, que ni son agricultores, que además insultan a las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado de una manera absolutamente demencial y bochornosa, totalmente condenable. Y a ustedes se les desmonta cuando se les pone delante lo que ustedes votan en Europa. Usted hoy tendría que haber pedido aquí perdón, a los arroceros extremeños por lo menos, haberle pedido perdón por haber votado sí al Tratado de Libre Comercio con Vietnam y haber permitido que el arroz entre sin arancel, arruinando a nuestros arroceros. Según usted, no hay problemas en el campo extremeño. Hace tres días había 500 agricultores a las puertas de la Consejería de Agricultura, exigiendo una reunión con la señora Morán. Pero para Vox no hay problemas en el campo extremeño, porque se han puesto siete millones de euros cuando debían haber sido catorce para la enfermedad hemorrágica epizootica. Señor Béjar, hemos también en esta propuesta instado a la Unión Europea. Estamos diciendo, precisamente, que queremos una reforma de la PAC recuperando el principio de preferencia comunitaria y la equiparación de rentas. Eso es, al final, instar a la Unión Europea, pero lo tenemos que hacer a través del ministerio. Yo lo siento, pero gobierne el señor Sánchez, gobierne el señor Feijó, gobierne la señora Díaz o gobierne la pasionaria. Vamos a seguir defendiendo al sector primario extremeño. Y no nos vamos a callar, dependiendo de quién gobierne. No somos asaja, somos unidas por Extremadura. Señor Serrano, la verdad que me encanta debatir con usted qué le voy a decir. Porque yo creo que, en el fondo, usted sabe que estas medidas son positivas. En el fondo lo sabe. Lo que pasa es que usted tiene que hacer el paripé y, bueno, pues esta performance a la que nos tiene acostumbrados. Habla de que el acceso a la tierra no es importante con los problemas que estamos teniendo, cuando es uno de los puntos del manifiesto de las propias organizaciones agrarias el acceso a la tierra. Yo le recomiendo de verdad, señor Serrano, que visite usted a los jóvenes agricultores, que hable con ellos. Sí, sí, hable usted con ellos, porque debe ser que está usted todo el día aquí en la Asamblea metido y ya no habla con los jóvenes agricultores. Perdamos silencio. Dígaselo, dígaselo a ellos, que no hay problema con los fondos de inversión, que no hay ningún problema tampoco con las plantas fotovoltaicas. Es más, es que su discurso ha sido tan antiagrario. Usted hoy aquí ha hecho un discurso antiagrario. Decir que, bueno, que si viene Iberdrola y les van a pagar 2.000 euros por hectárea al año, pues que alquilen las fincas Iberdrola. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y nos ponemos a comer placas fotovoltaicas. Dentro de diez años comemos plantas fotovoltaicas en vez de tomates. Su discurso es el que pone alfombra roja a los fondos de inversión. Es el que alicata de placas fotovoltaicas nuestras tierras fértiles. Sus políticas son las que nos han traído hasta aquí. ¿Sabe quién no se ha manifestado? ¿Quién no se está manifestando? No se está manifestando al agricultor que yo le compro la verdura en el grupo de consumo, que hace más de cuarenta cestas mensuales y con las que vive y tiene un sueldo digno. Y es agricultor ecológico. No se está manifestando. Tampoco el ganadero al que le compro la carne del norte de Cáceres, que lo que hace es vender directamente al consumidor. No se están manifestando, porque lo que tenemos que ir es hacia la relocalización de las producciones, porque tenemos que ir hacia otro modelo. Igual le vendría bien conocer estas experiencias de agricultores que no están saliendo a la calle, porque lo que se está desmoronando es el modelo de producción agroalimentaria neoliberal, capitalista, que ustedes han defendido, que ustedes han diseñado desde la Unión Europea. Ustedes han gobernado en esta Unión Europea durante décadas. Este es su modelo. El que está enseñando las costuras es el suyo, no es el nuestro. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora De Miguel. Pasamos a la propuesta de impulso ante el Pleno número 37, instando a la Junta de Extremadura a incrementar la dotación presupuestaria del Fondo Regional de Cooperación Municipal en 50 millones de euros, utilizando para ello los ingresos.